Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza es un empresario, banquero y político ecuatoriano. Es del último de 11 hermanos y proviene de una familia de Manaví. Actualmente está casado con Lourdes Alcíbar Cresco, con quien tiene 5 hijos, y obtuvo el bachillerato en el Colegio San José de la Salle. Fue presidente ejecutivo y es uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil. También es fundador y líder del movimiento Creo, por el que ha sido candidato a la presidencia del Ecuador en las elecciones de 2013 y 2017. Esta es su tercera participación para llegar a ser presidente del Ecuador. Para ello, su binomio está conformado por Antonio Borrero como su vicepresidente, ambos respaldados por el movimiento Creo, en alianza con el Partido Social Cristiano. Para transformar al país, ha implementado varias estrategias. Encontraremos la tecnología moderna para que la Virgen de Quito gire al sur, para que la bella Virgen de Quito rote en el panecillo. En la economía y empleo, quiere fomentar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral, dando mayor libertad de contrato en las empresas. Promover inversión, crear empleo, facilitar el emprendimiento para las mujeres, para los jóvenes ecuatoriales. Mejorará el acceso al mercado de los principales socios comerciales de Ecuador y a las mayores economías del mundo a través de acuerdos de comercio e inversión. Vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU y de la OEA, con dos objetivos, seguir la ruta del dinero y meter preso a los corruptos. Para la seguridad y salud, quiere implementar herramientas tecnológicas para la atención médica y el registro de datos de los pacientes y crear zonas libres de impuestos de salud para invitar a las empresas de más alto nivel a formar parte del Sistema Nacional de Salud. Y para la educación, va a reformar el sistema de admisión e ingreso a las universidades con el fin de darles autonomía. Este 7 de febrero, tu voto le dará la oportunidad al nuevo presidente del Ecuador de transformar el país. Para la nueva TV Ecuador, el canal de las elecciones informó Diana Rosado.